Y no nos dejaron entrar, nos dejaron afuera con mi mujer y con mi madre, que veníamos a festejar sus cumpleaños y bueno, así es la cosa que el bebé oye. Desmienten que hayan excluido a Rodrigo Vidal. Luego que el histrión mexicano denunciara públicamente haber recibido un trato discriminatorio por parte de los empleados de una famosa discoteca de Acapulco, Guerrero, surgen pruebas de que así se hayan desarrollado los hechos. Y es que, como recordaremos, hace unos días Rodrigo Vidal viajó a la conocida localidad costera para celebrar el cumpleaños de su madre y como parte de los festejos quisieron entrar al establecimiento, pero de acuerdo a sus palabras nunca le permitieron el acceso. Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron. Prepotencia y discriminación en su máximo grado, explicó Vidal en su cuenta de Instagram. ¿Cómo andan? Un saludo muy grande pues acá, indignado desde Acapulco. Vine acá a celebrar cumpleaños de mi mamá y bueno, nos entró la aventura de venir al bebé oye. Y llegamos desde las 11 de la noche, son las 2.20 de la mañana y no nos han dejado entrar. Aquí están los señores, aquí está mi madre, aquí está mi mujer, Carla. Y bueno, han dejado entrar a todo el mundo, a todo el mundo acá afuera, y se llama gente formada. Bueno, es indignante lo que hubiera pasado en mi vida, en Javás. Y no nos dejaron entrar, me dejaron afuera acá con mi mujer y con mi madre, que venimos a festejar su cumpleaños y bueno, así es la cosa que el bebé dio. Sin embargo, hoy se dieron a conocer las imágenes de la Cámara de Seguridad del mencionado local, en donde se desmiente su versión de los acontecimientos. En el video se ve al artista apagando el cover para entrar junto a su madre y esposa. Entre tanto, presentadora de conocido programa de espectáculos, Ana María Alvarado, puntualizó lo que dijo el dueño del lugar, Eduardo César Man, quien explicó que durante el fin de semana se desarrolló una actividad deportiva en Acapulco, por lo que había mucha gente y reservas hechas con anticipación. Asimismo, mencionó que si las personas no tienen anticipado que irán a la disco, su ingreso está sujeto a espacio, por lo que si está acopado no dejarán ingresar a nadie más, especificando que en ocasiones han cerrado las puertas por seguridad y la cantidad del aforo. También manifestó que Rodrigo Vidal no reservó y una vez adentro pagó por el servicio, pero al notar la cantidad de gente no se sintió a gusto, sumando a que no le pudieron asignar mesa principal y allí se armó el pleito. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.